...colombiana para estos Juegos han tenido, han ganado además 7 medallas de oro, 7 medallas de plata, 14 de bronce y 44 diplomas paralímpicos, convirtiendo esta en la mejor presentación que ha tenido Colombia en unos Juegos Paralímpicos. Hoy nos acompañan en la mesa principal el presidente del Comité Paralímpico colombiano Julio César Ávila Sarria y la ministra del Deporte Luz Cristina López Trejos, que les están acompañados de nuestros medallistas de oro, John Sebastián Ovando, José Gregorio Lemos, Karen Palomeque, Erika Castaño, Leidy Chica, Edilson Chica y Mauricio Valencia. Además, también nos acompañan otros de nuestros medallistas, como lo son Juan Alejandro Campas, Buinder Bermúdez, Diego Meneses, que está por llegar, Xiomara Santarriana, País Uri Jiménez, Nelson Crispín, Carlos Daniel Serrano, Paula Osa, Fabio Torres, que también en unos contados minutos llegará, y Juan José Benancur. Extendemos así mismo un saludo especial al director de discapacidad del Ministerio de la Igualdad, Anderson Henao, a nuestros patrocinadores que hoy nos acompañan, y a los medios de comunicación que también están aquí con nosotros para celebrar. colombiano Julio César Avila, para que nos dé unas palabras. Gracias, Luisa. Muy buenos días para todos. Saludo especial para la señora ministra, para nuestros medallistas que se encuentran con nosotros, para los miembros de la delegación que también se encuentran con nosotros. Saludo especial para todos ustedes. Gracias a ustedes, agradecerles por acompañarnos, estar aquí en este pequeño, una pequeña rueda de prensa que le estamos haciendo a nuestros medallistas, en reconocimiento y en agradecimiento por el excelente trabajo y el excelente desempeño que obtuvieron en los Juegos Paralímpicos de París 20 a 24. Fue una representación de nosotros como colombianos bastante importante. los siete veces que hicieron quitar la bandera, hicieron sonar nuestro himno, y los 50 millones de colombianos se vieron reflejados en esa disciplina, en ese empeño por mejorarse a sí mismo, por mejorar sus marcas, por mejorar sus tiempos. se vio reflejado el esfuerzo de entrenar a doble jornada, de poder estar conscientes de que la representación que iban a hacer en París, fueron construidas durante tres años. Allá simplemente fueron a recoger el trabajo que hicieron. Gracias a los medallistas, gracias a los 44 diplomas, gracias a los entrenadores, gracias a los físicos, a los médicos, gracias al psicólogo, por supuesto al ministerio, muchísimas gracias a las federaciones, al equipo del Comité Paralímpico Colombiano, agradecido con todos por el trabajo que han hecho. De verdad que pasar del puesto número 36 al puesto número 19 es para Colombia un honor, es para Colombia un orgullo poder que desde el IPC estén mirándonos como uno de los tres países que creció en resultados bastante importantes. En el mundo también es bastante importante, fueron tres países los que creciieron y uno de esos países que fuimos nosotros, poder pasar de la casilla 36 a la 19, poder estar de cuartos en la región americana detrás de potencias como Brasil, como Canadá, como Estados Unidos y por delante de países fuertes como lo son Argentina, Cuba y México, es una hazaña de verdad que yo creo que esta es la delegación que más impacto ha tenido en unos juegos representando a nuestro país, representando a Colombia, en unos juegos de nivel, los Juegos Paralímpicos son el tercer evento más importante del mundo, antecedido pues por los Juegos Olímpicos y por el Mundial del Fútbol, yo creo que Colombia en los dos anteriores no ha tenido una participación, una representación como la que obtuvimos nosotros en los Juegos Paralímpicos de París del 34. Por eso agradezco mucho a nuestros paratletas, de verdad mil gracias a todos, que Dios los bendiga y a ustedes también por estar acá acompañando, muchas más gracias. Ahora la Ministra del Deporte de Luz, Cristina López Trejos, nos entregará también un discurso especial. Muchas gracias Luisa, muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, qué rico tenerlos acá en su casa del deporte colombiano. Hoy voy a aprovechar este espacio en donde no voy a hablar específicamente de resultados del equipo paralímpico. Yo creo que todos los que estamos aquí los hemos vivido, los hemos sentido, los hemos disfrutado, los hemos gritado porque ha sido maravilloso. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de las discriminaciones de hechos. Voy a empezar por mencionar los Juegos Paralímpicos de Argem en Holanda, 1980, donde el paratleta colombiano Pedro José Mejía fue el primer medallista de oro de Colombia en un evento multideportivo. deportivo, 20 años antes que la medalla de oro de Sidney, 2000. La han contado, la hemos contado, la hemos narrado, la hemos disfrutado, la hemos cantado, seguramente no muchos. Yo siento que aquí, de entrada, ya hay una discriminación de hecho. Y esa discriminación de hecho empieza a marcar la historia de un montón de cosas importantes no contadas que hay que contar. Recuerde que la ley 181 de 95 creó el Sistema Nacional del Deporte y allí internamente estaba la Federación Paralímpica, como lo denomina la ley, que era una federación la llamada a agrupar y a desarrollar los deportes de todos los atletas con discapacidad. Tuvimos que esperar hasta el año 2000 para que la ley 582 definiera el sistema deportivo asociado de lo que llamó en ese momento personas con limitaciones físicas, sensoriales y mentales. Así se definió en la ley. Es decir, si hacemos cuentas, hoy tenemos un sistema de apenas 24 años. Eso es un sistema párvulo, es un sistema muy joven. Si saltamos en la historia y vamos a Pekín 2008, encontramos dos importantes medallas de Elkin y Moisés. Lo mismo sucedió en Londres 2012, dos medallas de plata de Elkin y Moisés. Atletas muy importantes del país que tuvieron que derribar barreras en un país que los invisibiliza y en un sistema nacional del deporte que ni siquiera los ha conocido. Eso se llama discriminación de hecho. Pero cuando vamos a Río 2016 y empieza la etapa moderna de los resultados del sistema paralímpico colombiano, ¿con qué nos encontramos? Con 17 medallas. Y esas 17 medallas eran dos oros, cinco platas, diez bronzas. Era increíble ver los resultados de Colombia en Río 2016. Unos logros impresionantes para un sistema tan, tan joven como el sistema paralímpico colombiano. Sin embargo, muchas personas, incluidas personas del sistema, decían, eso fue pura suerte. 17 medallas de pura suerte. Bueno, estaba por verse. Porque viene Tokio 2020. Unos juegos en medio de una pandemia, en donde se multiplicaron las barreras por 100 para todas las personas con discapacidad, incluidas los atletas, para prepararse y para competir. Y así como nuestros para atletas en Tokio estaban en pandemia, pues el resto de atletas también estaban en pandemia. Sin embargo, en Tokio se levantaron 24 veces para cantar el himno nacional. Tuvimos 24 medallas, tres oros, siete platas, 14 bronces. Preguntaríamos muchos, ¿otro golpe de suerte? ¿Será? Yo creo que siempre hemos tratado de minimizar los logros de los que por muchos años los han señalado para llamarlos los discapacitados que hacen deporte. Eso raya. Tenemos que estar aquí, viendo la foto de París 2024. Un ciclo de solo tres años. El mismo tiempo que cuentan los demás. Era la decimosegunda vez que Colombia competía en unos Juegos Paralímpicos de las 17 versiones que se han desarrollado. Ustedes ya tomaron esa foto. Ya las cifras están puestas sobre la mesa. 28 medallas, siete oros, siete platas, 14 bronces. Cuando uno cuenta esto solo por números, pues se cuenta sencillo. Sin embargo, contar lo que hay, tejido y trabajado detrás de cada una de esas medallas, nos daría para escribir una saga paralímpica de los atletas colombianos. Dirían unos, wow, qué suerte de los paralímpicos. Tercer Che Pazo. Fantásticos. Deben tener un ángel en el Olimpo. Más o menos. Sin embargo, quiero contarles que no, no hay ángeles en el Olimpo. Esta foto lo que cuenta es la historia de un movimiento deportivo joven, exitoso, muy exitoso, lleno de personas maravillosas. Pero estas historias maravillosas pasan en el deporte, que es tal vez el campo humano, a mi concepción, más importante que hoy tiene el mundo para visibilizar y movilizar los derechos civiles, humanos y políticos de las personas con discapacidad. Acá vamos bien. El problema es cuando ellos, que hoy son referentes importantes para nuestro país, salen de ese campo de juego y tienen que entrar a la cancha de la vida, en donde solamente encontramos barreras para acceder a los entornos físicos, a las comunicaciones, a la calidad de los servicios. Es decir, cuando tenemos que verlos enfrentándose a una vida llena de discriminaciones de hecho, de las que aquí todos hemos hecho pago. Por eso, aunque los hayamos visto como leones cosechando triunfos, apenas los estamos viendo jugar el partido de la vida. Un partido en donde cada día es un nuevo tiempo, en el que sobreesforzarse es la cotidianidad para superar las adversidades y las barreras, que son las que verdaderamente determinan su discapacidad. Y gran parte de la sociedad sigue indiferente con esto. O peor aún, hay quienes pretenden invisibilizar los resultados de estas personas, diciendo que estas medallas no son importantes, que estas medallas las concilien cualquiera, porque aquí la competencia no es a alto nivel. De verdad que tiene uno que ser mezquino para pretender invisibilizar a los que ya por tantos años han estado invisibilizados. Eso se llama discriminación de hecho. Por eso esta foto que hoy todos estamos tomando aquí es una foto muy valiosa y supera por mucho a los números. Esta foto es una foto que cuenta historias que bien valen la pena ser contadas, porque son las historias de un grupo de colombianos que nos enseñan sobre cómo se vive en medio de las barreras, pero también cómo se superan con amor. Así que hoy, desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio del Deporte, queremos levantar la mano al lado del Movimiento Paralímpico y al lado del equipo paralímpico de París 2024 para reclamar, no por el derecho a la igualdad, sino por el igual derecho a la diferencia. Porque entre todos podamos eliminar las desigualdades, de hecho, para las personas con discapacidad y sobre todo para los atletas que se merecen todo nuestro respeto, consideración y admiración. Así que quiero pedirles a todos un aplauso diciendo que vivan los paratletas colombianos, que nos hacen sentir inmensamente orgullosos, porque nosotros, al lado de ellos, somos orgullosos. Ahora, nuestra medallista y campeona paralímpica, quien además es la representante de los paratletas colombianos, nos va a dar unas palabras también para saludar. Bueno, agradecer siempre, primero que todo a Dios por permitirnos a todos y cada uno estar hoy aquí con estos resultados tan maravillosos, de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio por tantos años. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por sacar el tiempo para venir aquí a compartir estos logros y estas alegrías que le traemos a todo un país. Siempre he dicho que un país tan lindo pero tan lastimado por tantas cosas que de pronto algunos no quieren hacerlo mejor, pero hoy estamos nosotros los paratletas diciéndole a ese resto de colombianos y del mundo entero hay personas buenas, hay personas que hacemos las cosas un poco mejor que otros y yo creo que estas medallas son el resultado de ese querer y de ese hacer. Agradecerle al gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte por el apoyo que nos han brindado es fundamental el apoyo que nos brinda todo el tiempo porque yo creo que si no fuera por eso los deportistas de alto rendimiento como nosotros no podríamos dedicarnos el 100% a la práctica deportiva entonces gracias por dignificar ese trabajo que nosotros hemos decidido tener y ponerlo a disposición de ustedes para traer estas alegrías al país gracias al Comité Paralímpico Colombiano porque pues sin duda alguna ha sido una base fundamental del movimiento paralímpico en nuestro país Julio César nuestra mayor admiración por todo lo que ha construido prácticamente desde cero hasta donde nos ha llevado con su sabiduría y su amor por el movimiento paralímpico agradecerle a todos mis compañeros por hoy entregar más que las ganas y su sacrificio es el amor por cada uno de los deportes que cada uno practica y para resaltar que a diferencia de todos los eventos anteriores a los que hemos estado la mayoría que hoy estamos acá a los medios de comunicación yo creo que esa discriminación de hecho la que hablaba la doctora ministra ha sido muy marcado y la verdad no se siente nada bien porque algunos nacieron con su discapacidad otros la adquirimos en el transcurso de la vida y yo creo que es como de hacerles como pronto un llamado de atención con mucho cariño a ser más empáticos con los otros seres humanos que no la vean son tan importantes los logros tanto del sector olímpico como de este sector todos nos esperamos todo el tiempo yo creo que nosotros tenemos como ese plus adicional porque nos ha tocado derribar muchas barreras que la sociedad misma nos ha impuesto tenemos que saber cómo sortear día tras día todas esas barreras y todas esas circunstancias que ustedes a veces nos quieren poner y que a veces no es justo con nosotros que simplemente queremos una oportunidad para salir adelante agradecerle a los medios de comunicación ¿por qué? porque antes éramos completamente invisibles para ustedes y para nadie es un secreto que en las noticias solamente se mencionaban a las medallas del sector olímpico maravilloso nadie va a decir que no es motivo de alegría pero cuando llegaban los Juegos Paralímpicos ¿qué pasaba? absolutamente nada entonces ver hoy esa cobertura ese interés ese trabajo que se adelantó desde el gobierno central y desde el comité paralítico para de pronto llamarles esa atención y que miraran hacia este lado que también estamos haciendo cosas muy buenas y muy positivas la verdad se siente bastante bien saber que estamos tan lejos de nuestras casas y que nuestras familias aquí en el país quedan con esa cobertura de saber en tiempo real qué está sucediendo qué estamos haciendo y nosotros sentir ese amor y esa energía por parte de los colombianos que sí les interesa este movimiento apoyarnos y darnos todo ese amor yo particularmente y creo que hablo en representación de todos mis compañeros sentimos ese amor de parte de todos los colombianos que estuvieron conectados ustedes nos imaginan ayer llegar hacia el aeropuerto y que la gente se nos arrime Erika los chicas Mauricio todo el mundo ya o sea de que nos reconozcan y que sepan lo que estamos haciendo allá al otro lado del mundo se siente bastante bonito entonces gracias a los medios de comunicación que en esta ocasión se sumaron que están interesados en empezar a mostrar el buen trabajo que se está haciendo desde el sistema paralímpico y bueno espero que no sea solamente para este tipo de eventos sino para todos la programación que se tiene desde este sistema y que nos sigan apoyando que nos sigan haciendo visibles viene una nueva generación completamente diferente mejor aún que nosotros ustedes no se alcanzan a imaginar el talento que está surgiendo desde los rincones del país a donde pueden llegar las políticas públicas para el deporte para las personas con discapacidad entonces créanme que se van a sorprender se van a maravillar y ojalá este bichito que les ha picado por hacernos visibles pues mantenga ahí todo el tiempo recordándoles que estamos que existimos y que queremos seguir haciendo bien las cosas por ustedes y por el país entero muchas gracias y las medallas de bronce están en 105 salarios mínimos eso corresponde a 136 millones de pesos eso es la base de lo que se merecen estos atletas en su reconocimiento por su esfuerzo pagado por menos gracias gracias